Fue parte de la competencia de Munster, donde había dos universidades alrededor del mundo, dos universidades realmente elite, que también enseñan a través del método del caso. Y la logística de la competencia era básicamente, nos entregaban un caso, tres horas para discutirlo y presentarle un plan de acción y sugerencia a un grupo de jurados, que a su vez eran consultores y además estaban los dueños de las empresas de las cuales se trataba el caso. Los jueces, de cierta forma, lo que valoraban era qué tan prudente era el plan de acción y qué tan creativas eran las ideas que nosotros hacíamos. Fue una grandísima experiencia, creo que aprendimos mucho, tanto como equipo, y lo más bonito fue que pudimos poner el nombre de Barna y de República Dominicana en lo más alto de una competencia elite de casos. ¡Gracias!